Hoy 3 de octubre es Día del Odontólogo Panamericano, quiero hacer llegar un fraternal abrazo, un cariñoso saludo y muchas felicitaciones a todos los profesionales odontólogos que día a día se esfuerzan con su ciencia y arte para formar sonrisas. Aquí los odontólogos no solamente enseñan y forman a estudiantes sino que también dan servicios a la comunidad, tenemos todas las especialidades de odontología para la población en cuatro turnos de atención y también hacemos extensiones universitarias a las comunidades que nos solicitan y también a otras comunidades alejadas para llegar y estender nuestro brazo de salud dental y hacer que también la educación llegue a todos, no solamente el servicio de salud sino también la educación. Todos los servicios que brindamos son sin fines de lucro, solamente el paciente viene a pagar el material y algo de la utilización de los equipos, que son muy a bajo costo podríamos decir en todas las especialidades, desde odontopediatría, operatoria, prótesis fija, ortodoncia, periodoncia, cirugía, entonces en realidad también tenemos otros servicios que para la parte externa que sería el servicio de rayos X y también tenemos una clínica por supuesto de admisión y diagnóstico. Hoy en día valoramos mucho y siempre lo hemos valorado la profesión del odontólogo de apoyar en la salud del ser humano, ¿no es cierto? Entonces estamos agradecidos por todos aquellos que nos brindan no solamente su enseñanza, su habilidad de arte y ciencia, ¿no? Como se dice que es la odontología aquí en la facultad, nos honran con su trabajo para poder formar a mejores profesionales y construir así una linda sociedad tarijeña. Gracias.